Eso, eso. Es que el judirista nunca nos sobrará aquí. Acá se me hacía un ladito donde lo vea. Acá se me hacía un ladito donde lo vea. Acá se me hacía un ladito donde lo vea. Acá se me hacía un ladito donde lo vea. Acá es aquí al lado del guitarrista. Eso, muy bien. Se me apaga ni me dice que se siente con... Denme espacio para poder quedarlos ahí. Un pasito, un pasito a ustedes. Un pasito más atrás. Y nos vuelve. Eso, ahí sí. Eso, ya lo he visto más para atrás. Eh, muchas gracias. Un paso, bien, paso. El de cámara, todo de ahí. El de rojo, eh. Allí, allí. ¿Qué quiere? Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Eso. TEMENDA INSTANCE, porque si me lo estapa, no está pasando nada. Ahí sí nos vemos. DJ, cuando quiera. Cuando quiera. Dale, dale. Se robaron la grabadora. El sonido. Suímonos o qué. ¿Quién tiene el sonido? ¿Quién lo tiene? El sonido está ahí al frente. ¡Oh, my goodness! ¡Él, él! ¡Hermano, qué le pasa! ¡No que él, no que él! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Venga, que yo le ayudo! ¡Para eso seguimos los países! Hay contra un berraco gringo por las calles de Neraño que estaba andando en sandalias por ahí cerca del estadio cuando me empezó a cañar creí que era mamá en toqueño ¡No, no, mamá, Gallo, no! ¡Pero cómo está, my friends! ¡I am como Pedidation! ¡A todo loco en un hotel! ¡Con un amigo que hay un deseo! ¡Si la cosa es de monedas! ¡Por eso no preocupéis! ¡Ah, ah, ah! ¡Por plata! ¡Yo no le tendí mi mierda! ¡A ese gringo Karen Alga! ¡Pero le dije que yes! ¡Cuándo me mostró la plata! ¡Dándome el arte formal! ¡Que lo lleven pa' la casa! ¡Oh, tú! ¡Oh, my God! ¡Muchas, thank you very much! ¡Por que tú no se invité ¡Esta city beauty queen! ¡Y some people call my nation! ¡Algo, man, a mi gustar! ¡El que duerme de Inesco! ¡El que se muestra que no ha reto! ¡Se llevó al Perrano grito ¡Pa' tenerlo allá en su lado! ¡No, mal, este Gringolandia! ¡No me salga con su traición! ¡Por ponerme desconfiado! ¡Talquilación que no come! ¡Yo solo sé un guacuago! ¡Guacuago! ¡Ay guaco que! ¡Agua! ¡Este! ¡Un vaso guaco! ¡Claro, mister! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!